Y en la telenovela El Maleficio, se acercan momentos llenos de emociones, suspenso y grandes sorpresas. Ha llegado un nuevo personaje a la historia y se trata de Humberto, un narco que forma parte de la organización de Enrique. Y veremos cómo Enrique le pide a este que se entregue a las autoridades como un sacrificio para la organización. ¿Pero será capaz Humberto de entregarse a las autoridades? Por otro lado, Mondragón y Gerardo están decididos a acabar con el padre Cayetano. Y esta vez, estos utilizarán a Eduardo, el cual terminará traicionando al padre Cayetano. Pues Eduardo terminará formando parte de la organización de Enrique, por miedo a que estos le hagan algo. Más adelante, veremos cómo Jorge está a punto de descubrir la traición de Carlos y Ruth. Pues este, por poco, los encuentra besándose. Pero tarde o temprano, Jorge los descubrirá y terminará acabando con las vidas de estos. El plan de Dolores y de Gerardo ya fue puesto en marcha. Pues estos ya comenzaron a manipular a Juanito y le buscaron de maestro a nada más y nada menos que al Chamuco. El cual le hace creer a Juanito que es amigo de su padre. Por lo que Juanito entra en confianza con este. Y el Chamuco comienza a lavarle el cerebro a Juanito. Convenciéndolo de que este debe odiar a su madre Beatriz. Y hacerle caso solo a él y a Dolores. Enrique descubrirá todo lo que Gerardo y Dolores están haciendo a sus espaldas con Juanito. Por lo que Enrique expulsará a Gerardo de la organización. Y este, lleno de envidia y celos, tratará de hacerle daño a Enrique secuestrando a Juanito. Así que no podemos perdernos ni un solo capítulo de esta gran producción que nos ha mantenido a todos pegados a la pantalla.